Antes de empezar el vídeo de hoy chicos, quería deciros que justo ahora mismo voy a estar abajo en la descripción en directo, justo ahora mismo, vale, voy a estar en Facebook, en mi página de Facebook Así que vas abajo a la descripción, me sigues en Facebook y te pones a ver el directo porque voy a sortear una cuenta Minecraft Premium cada media hora Y además voy a estar grabando los vídeos de estos días porque me marcho unos días, así que voy a estar grabando en directo abajo en la descripción, justo ahora mismo cuando veas este vídeo Van a ser 4 horas de directo y voy a grabar, vale, así que muy importante que todo el mundo venga a Facebook a verme abajo en la descripción ¡Buuu! ¡Hola a todos chicos de Minecraft! Y también estamos en la modalidad de Skyworks compañeros Y el día de hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual tengo una idea preparada que de verdad es perfecta Y es que chicos, el día de hoy vamos a tener en nuestro Skyworks una poción que nos va a dar nada más y nada menos que hacks, chicos, sí señor, nos va a dar hacks Así que esa poción la tengo que elegir desde el kit antes de empezar la partida Y esa poción es que nos va a dar hacks y vamos a reventar a todo el mundo de una manera ejemplar Así que chicos, antes de nada, quiero una menos de 3000 likes en este vídeo ¡Una cosilla! Antes de empezar con la primera partida, chicos, y es que os quiero comentar que igual la veis con una peor calidad, ¿vale? Lo veis con menos FPS o un poco más borroso y es debido a que todo esto lo grabé en el directo de ayer de Facebook, ¿vale? Todo está grabado del directo de ayer, ¿vale? Así que si lo veis con un pelín peor de calidad, no pasa nada, ¿vale? Simplemente es esta partida, después voy a poner partidas grabadas ahora mismo en Universo Gran, ¿vale? Así que las dos primeras partidas puede que se vean un pelín peor y el micrófono se note también, ¿vale? Pero bueno, son solo las dos primeras partidas ¡Primera partida, amigos míos! Estamos en el mapita de Atlantis Atlantis, compañeros, 13 segundos para que empiece la partida y vais a flipar en colores cuando me lance la poción que nos va a dar Hacks Es una auténtica locura, una barbaridad Vais a flipar en colores Así que venga, pillamos esto por acá, perfecto Y tenemos aquí la poción que nos da velocidad que supuestamente nos tiene que dar Madre mía, que madre mía, si velocidad me da mañana Madre mía lo que me da esta poción Madre mía lo que me da esta poción Vaya pedazo de Hacks, amigos Vaya pedazo de Hacks que me da esta madrita poción Una locura, ¿eh? Si quiero que de un golpe lo mato, de dos golpes De dos golpes, qué locura, qué locura de poción Qué locura de poción, amigos Qué locura de poción, no me lo puedo creer ¿Vale? Madre mía, voy a reventar a todo el mundo con esto, ¿eh? Es que puedo reventar a todo el mundo con esto Qué locura, amigo mío, pero y esta poción Pero quién, quién ha creado esto, por favor Pero qué Hacks, de un golpe lo he partido en dos Pero qué dices Qué locura Madre del amor hermoso, pero esta poción ¿Quién la ha creado? ¿Quién la ha creado? Pero esto es una burrada O sea, no me digáis que no es lo más chetado que habéis visto en la historia Mira que he grabado cosas de estas, ¿no? Cosas de espada que te da Hacks O cosas que te dan Hacks Pero esto es una locura O sea, esto es una, de verdad, es que es increíble Mirad qué chetada Qué chetada Este tío Este tío pegaba también, raro Este tío era Hacker, creo, ¿eh? Este tío tenía la poción o algo, tío ¿Visteis cómo pegaba ese hombre? Parecía Hacker Y quedamos dos personas y ganamos la partida Si es que esto es súper sencillo ¿Cómo no la voy a ganar? Si es que estoy chetadísimo Estoy chetadísimo Mirad También la tiene él, creo, ¿eh? ¿O no? Sí que la tiene Mi madre, qué chetada lleva este hombre Y lo reventamos de un golpe Madre mía Madre mía Madre mía los Hacks Qué locura Qué locura Es una locura Siguiente partida, chicos Estamos en el mapa de Castillo Y ahora hay que buscar a nuestra princesa Para rescatarla y tener novia Que eso va a ser más difícil Que pasarse el juego de la vida Pero bueno, chicos Hay que tener positividad Madre mía, no me toca nada En serio Madre mía Es que hay un kit, ¿vale? Que te pone full iron Y ese kit lo tenía en otra cuenta Pero ya no lo tengo Y ahora noto mucho la diferencia ¿Sabes? De entrar a un sitio full iron A entrar sin tener prácticamente nada Vale, por aquí no habrá un cofre Sí, vale, hay un cofre por aquí Ahí está Perfecto Me toca otra pechera Dos pecheras Mira que nunca me toca pechera Pues ahora me tocan dos Toma En toda la cara Dos pecheritas para Mua Vale ¿Dónde está la gente? Por aquí veo un tío que va a pillar En cuanto entre por aquí, amigo Igual vas un poco chetado Igual vas un poco chetado Y te voy a hacer la estrategia De ponte en el borde Que te lanzo al vacío Exactamente Te voy a hacer la estrategia De ponte en el borde Que te lanzo al vacío Madre mía Eh, una cosa Si tengo un del pearl ¿Por qué estoy matando a la gente? Si no puedo irme al centro Pillar una buena espada Pillar más en del pearls Que al fin y al cabo Es lo que rentan en estas partidas Vale Ahí está la espadita Madre mía Qué diferencia, compañero Y encima también tenemos por aquí Manzanas de oro Y a ese hombre Le vamos a lanzar al vacío Si podemos Antes de que le mate el otro Ojo, ojo Que lanzo al otro Uy, a un centímetro A un centímetro Vale, venga por favor Dime que ahora que hay un pantaloncillo Rico y sabroso Perfecto Y vamos prácticamente full armadura Aunque parece ser que los zapatos Se resisten Porque no son de mi talla Vale, ahí está Genial Genial Full diamante Pues ahora chicos Sí que sí Vamos a atacar a lo bestia Y vamos a lanzar la endelpearl Al primero que vea Vale, vale Por aquí no veo a nadie Primero que vea Vale, por ahí veo a un full diamante Y vamos a lanzar la endelpearl Vale, el tío es bueno, eh ¿Habéis visto lo que ha hecho ese hombre? Vale, pues lanzo una endelpearl Ahí Ahí está Perfecto Ahora el tío va a flipar en color Porque va a decir Hostia, este tío de dónde ha salido Este tío de dónde ha salido Pues ha salido De ¿Dónde vas a salir tú, amigo? Madre mía La suerte que ha tenido este hombre Ha lanzado la endelpearl Justo al borde Vamos, ha sobrevivido de milagro Vale, ojo, ojo, ojo Le reventamos Lanzo otra endelpearl No me lo puedo creer, tío ¿Cómo se puede librar tantos de tío? Madre mía La lucha de las endelpearls ¿Quieres pillar ya? Venga, lanzo una endelpearl ahora Lanzo una endelpearl ahora Venga, ya no te quedan, ¿verdad? Vale, genial Genial, genial Me he gastado tres endelpearls Con este hombre No me lo puedo creer Vale, tenemos ya bloques Ahí está Y madre mía Este tío va full Va full diamante No me lo puedo creer ¿Todo el mundo va full diamante En este servidor o qué pasa, tío? ¿Todo el mundo va full diamante? Vale, ojo al dato Le pillamos por la espalda, eh Le pillamos por la espalda A tío no se lo espera ni de coña Ahí está No te lo esperas, amigo No te lo esperas, no te lo esperas Ahora cuando te pongas aquí en el borde Para el vacío Como no, no tengo pin Me lanzan a mí Me lanzan a mí Es que esto es más injusto ¿Por qué yo no lanzo al vacío a nadie? Vale, y aún así casi se libra El tío era bueno, eh ¿Visteis cómo manejaba los bloques? Quedamos solo dos personas Quedamos solo dos personas, chicos Podemos ganar la primera partidilla Que juego en Universo Craft Y no sé dónde está El último tío me da miedo Me da mucho miedo Me da very, very miedo, tío ¿Dónde está el último hombre? Que yo no le veo Vale, ya te apuesto 50.000 pavos A que está en la otra punta del mapa Como siempre Pero no Puede que esté justamente en mi corazón Te lo imaginas Sería muy gracioso Ahora es cuando el tío se cae Y gano la partida sin matar al último hombre Esas partidas las odio, en verdad, eh Cuando el último hombre se cae Es como Pero por favor Yo quería un buen final Un final épico Un final entre dos titanes No veo al último hombre Y me pongo muy nervioso ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Dónde estás? Que no te veo Vale, chicos Acabo de conseguir Un Andel Pearl Así que vamos a ir al centro Y después la otra La voy a utilizar Para lanzarla a la isla En la que esté este hombre Así que venga Ya estamos en el centro Y vamos a ver Dónde se ha metido este hombre Porque, de verdad O sea, odio a la gente Que se esconde tanto ¡Ojo! Madre mía Que por aquí bajó a la parte inferior Ahí está Ahí está Le estoy viendo Le estoy viendo Y no tengo nada para lanzarle ¡Maldita sea! No tengo nada para lanzarle No me lo puedo creer Que se libra Que se libra Que se libra Que se libra Que no se puede librar ¡Mala rama! ¡Ojo! ¡Palmacío! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Victoria! 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 ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! ¡Última partida, chicos! Estamos en el mapa Copia de Hypixel Porque siempre que juego En este mapa Digo, madre mía Los de Universo Crab Cómo se han tirado el triple ¿Sabes? Y cómo han copiado aquí El mapita A Hypixel Pero es que mola O sea, este mapa me mola Un huevo Así que, aunque hayan copiado Pues bueno, tampoco está mal ¿No? Porque al menos se puede jugar En no premium Y así la gente Que no puede jugar en Hypixel Puede disfrutarlo Así que venga Vamos a darle caña Por cierto, repito Ahora mismo estoy en directo Abajo en la descripción Sorteando alguna Corra cuenta Minecraft Premium Bueno, mejor dicho Sorteo una cada media hora ¿Vale? Así que venga Aprovechar la oportunidad Porque esto Está en oferta Está en oferta Amigos En oferta En oferta En oferta Vale Que el tío va full diamante Tócate las narices Va full diamante Y ahora me acaban de lanzar Un Andel Pearl Ah, no Pues no me han lanzado Un Andel Pearl Había escuchado caer Un Andel Pearl Digo, no puede ser Que ya me esté lanzando Un Andel Pearl Vale, genial chicos Nos echamos la poción Para regenerar un pelín de vida Manzana de oro Como siempre Y en el centro Hay fiesta Madre mía La fiesta que hay en el centro La fiesta Mi madre no me deja salir de fiesta Pero A la fiesta voy a ir yo ahora Amigo A la fiesta voy a ir yo ahora Vale, perfecto Voy a hacer por aquí Un 4th drop Para no hacerme daño Y vale Este tío va a pillar Va a pillar Pero de forma Exagerada Amigo ¿Qué tal te va la vida? Yo creo que te va bien Pero ahora te va a empezar a ir mal Por la espalda Siempre cuidado Jope Menuda suerte Colega Menuda Suerte ¿Qué ha hecho? Se confundió Se confundió Te confundiste Güey Te confundiste ¿Qué te pasó? ¿Qué te confundiste? Pal vacío Se confundió el tío Se confundió Vale Tiramos todo esto por acá Nos colocamos toda la armadura Y me haría falta un casquito Para protegerme la cabeza Porque si no es muy peligroso Porque me puede caer una roca en la cabeza Y puedo morir Así que Vale No me toca nada tío Maldita sea No me toca un casco de diamante Para intimidar Si es que al fin y al cabo El casco de diamante No sirve para nada En comparación al de hierro Simplemente es para intimidar a la gente Para decir Mira aquí estoy yo Y aquí está mi nepe Básicamente sirve para eso Vale Maldita sea Maldita sea No tengo bloques Y ya sabéis que yo soy el rey de los bloques Yo sin bloques no soy nadie Ah bueno Y si la gente me viene a pegar por la espalda Como yo al otro Pues también A ver No me puedo quejar Porque yo fue lo que hice Vale O sea no me puedo quejar Que no Que pesado con la Que pesado el tío con la lava Que me la lía Que me la lía con la lava No habrá lava aquí ahora No Eh que no Que no quiero poner el agua No que tiene 20 de vida Que dices Que tiene 20 de vida Que tiene 20 de vida Tú Casi lo mato Casi lo mato Se ha quedado a 6 de vida No tío No 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 Maldita sea Pensé que estaban pegando Y gana este hombre Gana este hombre A 6 de vida A 6 de vida No Maldita sea Tío No Así que bueno chicos Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Os recuerdo que ahora mismo Estaré grabando Vale En Facebook Así que venga Todo el mundo abajo En la descripción A Facebook Porque voy a estar grabando Los vídeos de estos días Van a ser 4 horas de directo 2 de ellas Voy a jugar normal Y las otras 2 Voy a estar grabando Así que muy importante Vale estar conmigo ahí A tope en Facebook Vale Y seguirme en la página Darle like Para no perderos ningún directo Porque a partir de ahora Vale Más concretamente A partir del día 9 Voy a hacer directos diariamente Así que chicos Dicho esto Espero que os encante La partida El vídeo Y todo Y habrá directo diario A partir del día 9 10 11 Siempre en Facebook Vale Así que no os lo podéis perder Dicho esto Pues hasta luego No hasta luego no Hasta ahora Hasta ahora Que vais a verme en Facebook Hasta ahora Amigos hasta ahora Venga venid conmigo Venid